Nosotros el año pasado hicimos una solicitud al Congreso del Estado. Este año propiamente también se ha conjuntado esta información. Creo que a nivel institucional se conoce muy bien cuáles han sido estos resultados. Y lo importante es que ya tenemos un protocolo ALBA, eso es lo primero que hay que señalar.